hola mis amores bienvenidos bienvenidos sean todos al canal de la abuelita nale para mí es un placer tenerlos nuevamente con ustedes en un vídeo más donde la abuelita les muestre todo lo que hace en sus jardines pues mis amores hoy estoy en el frente de mi casa en especial quiero mostrarles cómo tengo esta media luna que conforma el parqueo de mi casa pues mis amores para mí tener el frente de mi casa bonito es como decir una prioridad en mi jardín porque porque por aquí pasan transeúntes gentes en autos visitas que llegan familiares que llegan entonces todo el que llega o pasa dice cuau qué bonito pues ya de entrada el que llegue se siente con bienestar con armonía porque es que la naturaleza da ese sentimiento pues como ustedes ven yo aquí he hecho una mezcla de plantas tengo la palmera enana los agaves travescantias las verdolaguitas que cuando están florecidas se ven tan hermosas he usado piedrecillas de dos colores rojas y blancas un rojo vino no es como tal roja y además he incorporado recientemente estas rocas pues mis amores todo esto combinado a algunos accesorios que son las tinajas el farolito el correo de la casa todos esos detallitos hacen que todos en conjunto formen un paisajismo muy bonito que nos den mucha más armonía lo a las rocas ustedes ven que son algunas grandes otras son medianas otras más pequeñas pues como ven esta del centro está en el centro venía ya con sus orificios y ahí he aprovechado para sembrar también algunos cactus y suculentas pues mis amores yo anteriormente ya le había mostrado este espacio pero sin las rocas y yo quise siempre tener rocas pero aquí en los estados unidos son demasiado caras pues le había comentado yo a mi amigo a mi amigo a mi amigo rosy que si algún día hace mucho tiempo que se lo comenté que si algún día se encontraba con rocas en todos esos lugares que él iba me trajera ya anteriormente me regaló dos para un ricosito que tengo detrás de mi casa en la parte trasera y ahora me ha traído estas para el frente pues mis amores yo feliz feliz porque aquí hay lugares donde te las venden pero son extremadamente caras una roca pequeña vale unos setenta y cinco dólares una mediana unos cien una más grande ciento cincuenta y si son súper grandes para esas casas súper inmensas pues cuestan mucho más cara dependiendo de su tamaño pues yo había visitado esos lugares y cuando vi los precios dije que va no se puede pues mis amores la abuelita ha tenido la fortuna de tener maravillosos vecinos porque no es solo él que como saben que me gustan las plantas me regalan de todo lo que tiene que ver con los jardines pues es así cultivar buenas amistades es tener buenas cosechas pues mis amores cuéntenme cuéntenme ustedes si les ha gustado este espacio que ustedes creen díganme si en sus lugares pueden encontrar han podido encontrar piedras así al libre albedrío que no las tengan que comprar si las han incorporado a sus jardines pues a la abuelita le encantaría conocer todos esos detalles si les gusta si no les gusta y bueno para terminar quisiera que ustedes si les ha gustado este video me regalaran una manito arriba para que la abuelita pueda seguir creciendo en el logaritmo de youtube y si no te has suscrito y llegaste hasta aquí te gusto lo que viste pues suscríbete y te seguirán llegando las notificaciones si le das un click a la campanita la abuelita sube videos todas todas las semanas mis amores que dios me los bendiga gracias gracias por llegar hasta aquí hasta la próxima